Hola, queridos amigos, soy Ole Kulianov y me encuentro una vez más en Turquía. Hemos tenido un seminario aquí y ahora es la hora de descansar. Con el mar, el sol, un hotel espléndido, todo es perfecto. Sin embargo, una vez más me gustaría darles un consejo, una recomendación para los que acaban de empezar nuestro negocio con el oro. Con Mgoldex. En nuestro negocio hay una regla de seis meses. ¿Qué significa esto? Se lo contaré ahora mismo. Normalmente se da la situación entre los principiantes cuando llegas a tus amigos y conocidos y comienzas a hablarles del oro, hablarles del negocio y todo está bien. Pero de repente esta persona te dice, vale, está bien y me gusta. ¿Pero me puedes enseñar el oro y el dinero que has ganado? Cuando tú ganes algo, yo comenzaré con mi negocio. ¿Se dan estas situaciones? Estoy seguro de que sí. No pierdan el tiempo con estas personas. Aún enseñándoles el oro y el dinero que has ganado, no se unirán al negocio. Como regla general, esto siempre ocurre. No gaste mucho tiempo con esta gente. Esta es la regla de los seis meses. Les tiene que visitar en seis meses después de hablarles. Cuando obtengas resultados definitivos, ganes dinero, consigas lingotes de oro, visíteles en seis meses y pregúntele si se acuerda de que le pidió que le enseñara oro y el dinero. Pues bien, aquí está el dinero, aquí está el oro y todo lo que he ganado. Gracias, hasta luego. Sigan este camino y compórtase de tal manera que sea usted el líder, el objeto a seguir. Esta es la regla de los seis meses que también se da en nuestro negocio. Esto es todo por hoy, mis queridos amigos. Nos vemos pronto. Negocio del oro, carrera de oro.